Un nuevo aniversario, sí, 30 años del colegio, en 1990 se fundó, tenemos la alegría de decir que sus cinco fundadores todavía están en contacto con nosotros y siguen adecuándose a todo lo que es esta normalidad, incluso nos van dando las directrices para que podamos seguir avanzando. Esos 30 años los íbamos a celebrar, a festejar de una forma diferente, eso no va a ser posible por todos estos hechos de público conocimiento, pero nosotros entendemos que celebrar los 30 años del colegio, cada año del colegio, celebrar todos los días, celebrar cuando tenemos las evoluciones de los niños, cuando tenemos la presencialidad, cuando vamos salteando obstáculos, cuando vamos aprendiendo sobre el error, cuando vemos cada sonrisa en cada niño, cuando vemos alguna desilusión insuperada también, entonces eso es celebrar, no se trata de un festejo, un día porque es el aniversario, celebrar los 30 años en la educación, en estar 30 años junto a la ciudadanía, acompañando a estos niños jóvenes que se van formando y hacer parte de lo que es la formación de la personalidad de ellos, de la educación, creo que eso es celebrar todos los días. ¿Tenemos inscripciones abiertas de cara al año que viene, al año 2021? Sí, ya están abiertas las inscripciones para inicial, para primaria y para secundaria. Como siempre, en el mes de octubre, este mes estamos haciendo septiembre también, septiembre-octubre tenemos matrículas bonificadas por ser el aniversario del colegio, así que bueno, es la idea siempre de invitar a visitar el colegio, a visitar sus instalaciones, a conocer la propuesta educativa que tenemos para ofrecerles, y bueno, los resultados están ahí a la vista, que estamos trabajando sin parar, los resultados con las evaluaciones, ahora tienen próximamente evaluaciones con los exámenes de inglés y portugués, y bueno, vamos caminando así, despacio, y con responsabilidad como siempre, y tendiendo muchos frutos todos los días, ¿no? Aquellos que quieran interiorizarse sobre las matrículas, ¿en qué horario pueden pasar por la oficina? Sí, el colegio está abierto de 8 a 11, la secretaría, y después de 1 a 17 horas. El colegio permanece abierto todo el día, incluso en este momento hay niños almorzando, porque tenemos también un servicio que atendemos a algunos niños que se quedan a almorzar, esto también está habilitado, entonces en un momento no lo pudimos hacer, ahora ya desde esta semana pasada ya lo pudimos implementar, y tenemos eso que los padres también pueden contar con eso de dejarlos acá mientras están trabajando, y confiados en que están atendidos, bien alimentados, y que bueno, pueden seguir hasta la tarde sin ningún problema. Gracias.